Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta, hoy es miércoles 12 de febrero. Un día en que les mostramos estas imágenes se trata del alijo de 36.800 gramos de cocaína intervenidos anoche por la Guardia Civil en un vehículo procedente de Algeciras. Fue encontrado por la Benemérita en un Smart de matrícula belga con un doble fondo practicado en el piso delantero del vehículo. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de esta ciudad como presunto autor de un delito contra la salud pública, quedando la sustancia intervenida depositada en el área de sanidad de la delegación del Gobierno y el vehículo a disposición de dicha autoridad judicial. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de este miércoles 12 de febrero. Comenzamos. A primera hora de esta mañana se han reunido representantes del colectivo de vendedores de pescado ceutíes con la delegada del Gobierno, Salvador Amateos, para buscar una solución al problema que desde este lunes viven los puestos del mercado tras el bloqueo por parte de las autoridades marroquíes a la entrada de pescado a la ciudad. En un plazo de 48 horas, los pescaderos del mercado central esperan recibir una respuesta que palie la situación de desbastecimiento que a día de hoy ha provocado el cierre de la mayoría de sus puestos. En una reunión celebrada esta mañana, delegación de Gobierno ha transmitido tranquilidad y ha asegurado que se están llevando a cabo las gestiones pertinentes para buscar una solución que normalice la entrada de pescado a la ciudad desde el país vecino. Bueno, ya le hemos puesto todo el problema que tenemos a la delegada del Gobierno y nos ha atendido perfectamente. Y nada, ha quedado en solucionarlo, que ya está a mano la obra y que va a intentar solucionarlo en menos de 48 horas. Por su parte, propietarios de los puestos de pescado han comenzado a tomar alternativas y suministrar este producto a la ciudad a través de proveedores peninsulares. Una situación que sin duda supone el encarecimiento del producto y el malestar de muchos consumidores. Esto es la ruina. Si no tenemos productos, no podemos vender. Y traerlo de la península, perderíamos muchos productos que en Marruecos lo hay y en la península no lo hay. Se puede ir a Mercacevilla, Mercamálaga, Mercamadrid, se puede traer productos de por ahí, pero ya sabemos lo que viene, pescado de Italia, pescado de Sudamérica. Ceuta no tiene pescado ni tiene costa para pescar. Ceuta lo único que podemos tener es caballas y jureles y alguna barcora y bonito y eso. Pero ni bogavante, ni langosta, ni centollo, ni gallo, nada. Porque aquí es que no es flota pesquera. Por el momento habrá que esperar al término de las negociaciones que hagan remitir esta situación y den lugar a que la entrada de pescado por la frontera del Tarajal vuelva a la normalidad. Pues el consejero de Sanidad, Javier Guerrero, se ha reunido a última hora de esta mañana con representantes de los concesionarios del mercado para transmitirles el apoyo por parte del gobierno local ante la situación de incertidumbre e impotencia que está viviendo el sector de venta de pescado en la ciudad. Guerrero, por su parte, ha afirmado que se facilitarán las medidas oportunas para ofrecer una alternativa para el suministro de pescado a Ceuta. Evidentemente no podemos ayudaros lo que quisiéramos en ese aspecto, porque sabéis que no es un tema nuestro. Es otra vuelta más de tuerca que estamos sufriendo. Está claro que han cerrado el Tarajal 2, está claro que las personas no pasan, está claro que nos están diciendo que también el turismo que tampoco le prohíben pasar, es decir, que nos están dando vueltas de tuerca y nos están asfixiando poco a poco. Lo único que yo vengo a trasladaros es el apoyo nuestro que tengamos, que ojalá y esperemos que delegación de gobierno cumpla con eso de que dice que en 48 horas va a estar todo resuelto. De todas maneras también quería sobre todo deciros que hay casos que a veces hay que buscar vías alternativas y que la ciudad está dispuesta a ayudar para buscar esas vías alternativas a todo esto. ¿Qué son las vías alternativas? Pues bueno, yo no me acuerdo, pero me han dicho que antes se traía pescado de la península, de Sevilla, de Málaga, de Cádiz, de Estepona. Por su parte, el secretario general de los socialistas Ceutíes confía en el compromiso de la delegada del gobierno de resolver en 48 horas el conflicto del pescado de entrada de Marruecos a nuestra ciudad. Han mantenido una reunión en delegación del gobierno y las noticias que tenemos es que se ha marcado un plazo de 48 horas para que la propia delegación del gobierno puedan puedan hacer las gestiones oportunas con la parte de Marroquí para que se desbloque la situación. Nosotros, desde luego, vamos a esperar a esto en lo que se ha pronunciado a la propia delegación del gobierno porque yo creo que hay que dar ese margen para intentar solucionar este problema de bloqueo que hay ahora mismo para la entrada de suministro del pescado tan demandado por parte de todos los Ceutíes. Por su parte, la diputada de MDIC, Fátima Ahmed, cree que la solución al bloqueo del pescado de Marruecos debe de venir ya desde el gobierno central. Es más, Ahmed recuerda que Ceuta y sus problemas no están siendo abordados en las reuniones conjuntas entre España y Marruecos. Es incomprensible que después de haberse producido dos visitas ministeriales al país vecino, el tema de Ceuta no haya tenido ninguna importancia, ninguna relevancia y no haya ocupado parte de la agenda política. Es que la inmigración ilegal no es el único problema que existe. Es que a los Ceutíes nos afecta especialmente la situación en la que se encuentra la frontera. Esa situación ha afectado a muchos empresarios y empresarias de la ciudad que están echando las persianas, especialmente a quienes están en el polígono del Tarajal y ahora está afectando también a quienes tienen esos puestos de pescado. Nosotros consideramos, como digo, que aquí si se quieren solucionar las cosas hay que empezar por dialogar. Ayer les contábamos la continuidad de la delegada del Gobierno en Ceuta. En este sentido, el PSOE de nuestra ciudad felicita a Salvador a Mateos por esto, por su continuidad como delegada y se compromete a trabajar de manera conjunta con ella para solucionar los problemas de carácter general que afectan a nuestra ciudad. En primer lugar, tengo que decir que ayer mismo, en cuanto se hizo oficial la noticia, pues por supuesto me puse en contacto con la delegada del Gobierno y le trasladé mi enhorabuena y, por supuesto, con un talante de cordialidad porque lo que ahora se nos presenta es hacer un trabajo conjunto entre la propia delegación del Gobierno y el partido y el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Ceuta para defender los intereses generales de la ciudad. Estamos aquí para defender a Ceuta y a España. Por tanto, nos tenemos que poner a trabajar de forma conjunta porque es lo que nos piden los ciudadanos. Sin embargo, desde el MDIC se preguntan si en el Ejecutivo Central llegan a tener en cuenta alguna vez las recomendaciones hechas desde el órgano de la Plaza de los Reyes. Desde luego, la valoración que podemos hacer como Ceutíes es que por parte del Gobierno de España o bien no se tiene en cuenta la importancia del papel de la delegación del Gobierno para resolver nuestros problemas o bien les da totalmente lo mismo y deciden pues continuar dejándonos abandonados a nuestra suerte porque, desgraciadamente, hay que decir que esa línea continuista no ha aportado nada positivo a la ciudad. Así de rotunda se muestra a Fátima Hamed cuando se le pregunta por la continuidad de Salvador Mateos como delegada del Gobierno en nuestra ciudad. ¿Y cuáles son los motivos para que Fátima Hamed opine así? Pues, por ejemplo, los siguientes. No hay más que echar un vistazo a cómo está la frontera, que desgraciadamente la sufrimos los Ceutíes a diario y que va a peor, lejos de ir mejorando todos los problemas que ocasiona a los Ceutíes, a los turistas que vienen a visitarnos. No hay más que echar un vistazo también a ese inexistente diálogo con el país vecino porque entendemos que los problemas se resuelven a través del diálogo y la falta de diálogo parece que es lo que está conllevando a la situación en la que ahora estamos. Si a esto también le añadimos esos 7,2 millones que tendría que enviarnos el Estado, que supuestamente iban a enviarse una vez que ya hubiera gobierno, que el gobierno ya está. Pues esta continuidad de Salvador Mateos en la delegación del Gobierno es para Vox el reflejo de la inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez para Conceuta debido a la incapacidad de gestión demostrada, según ha dicho, durante el tiempo que llevan el cargo. Era algo que se esperaba, pues es el ejemplo de la inacción que el gobierno pretende para con la ciudad de Ceuta y, bueno, creo que está perfectamente representado en Salvador Mateo como delegada del Gobierno, una delegada del Gobierno que durante estos meses de su mandato pues ha demostrado precisamente esa incapacidad para resolver los problemas que tenemos en la ciudad de Ceuta, especialmente un problema importante que son las relaciones que la ciudad tiene con su entorno, que en este caso con Marruecos y, por supuesto, los problemas derivados de la frontera. Es, insisto, el ejemplo que tenemos de la política que el gobierno del señor Sánchez quiere llevar para la ciudad de Ceuta. Vox ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados a través de Teresa López, en la que se insta al Gobierno de Pedro Sánchez a mejorar la atención en Ceuta a los alumnos con TEA, creando dos aulas más de educación especial. La diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, ha llevado hasta el Congreso de los Diputados las carencias del sistema educativo en la ciudad en cuanto a la atención a alumnos con trastorno del espectro autista. Para comenzar a atender las demandas que la familia de estos niños le trasladaron recientemente en una reunión, la parlamentaria de Vox ha registrado una proposición no de ley que busca mejorar la atención a este colectivo de alumnos, poniendo a su disposición más recursos y creando, al menos, dos aulas específicas más en colegios ordinarios. Teresa López recuerda al Gobierno que el Real Decreto establece los principios generales referidos a la atención de estos alumnos, entre los que están aquellos con TEA, y determina que es el propio Ministerio el que ordenará para el ámbito de su competencia la atención al citado alumnado y desarrollará los aspectos referidos a la evaluación psicopedagógica. Sin embargo, Ceuta se encuentra con múltiples carencias en cuanto a la atención a este colectivo, como lamenta la diputada nacional de Vox. Al no contar con aulas de educación específica en todos los colegios, los orientadores de los centros escolares se ven obligados a enviar a los alumnos que no pueden seguir en su aula ordinaria, con los apoyos de que dispone el centro, al Colegio de Educación Especial San Antonio, que se ha convertido en un cajón desastre. La muestra señala es que, mientras que Algeciras, con más de 121.000 habitantes, tiene un solo centro de educación especial, con unos 60 alumnos en Ceuta, con 85.000 habitantes, San Antonio tiene 134 alumnos. Para la diputada nacional de Vox por Ceuta no se puede tolerar la desigualdad que genera que los niños con TEA se vean abocados al modelo educativo estándar y no se atiendan sus necesidades por problemas derivados de los reducidos recursos humanos y técnicos. De ahí que el grupo parlamentario Vox haya presentado ya una proposición no de ley que insta al Gobierno a, en primer lugar, crear dos aulas de educación especial en centros educativos ordinarios, una genérica y otra específica en trastorno del espectro autista. También se exige que se dote a los centros escolares de infantil y primaria de más oficiales de actividades específicas, o sea, cuidador, para el apoyo al alumnado que presente problemas graves en la autonomía personal, ya que en la actualidad solo en el único centro de educación especial de Ceuta faltan por cubrir las plazas de 12 profesionales. Intervenidos 36.800 gramos de cocaína en un vehículo que desembarcaba procedente de Algeciras. Fue anoche sobre las 9 cuando la Guardia Civil efectuaba un exhaustivo registro en un turismo marca Smart de matrícula belga localizando la existencia de sustancias estupefacientes ocultas en un doble fondo practicado en el piso delantero del vehículo. Una vez que se efectuó el desmantelamiento del mismo, se intervinieron 32 bloques conteniendo, como decimos, 36.800 gramos de cocaína. Se procedió a la detención de su conductor y único ocupante resultando ser súbdito marroquí nacido en Tánger en 1982, provisto de permiso de trabajo y residencia en Bélgica. El detenido ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia como presunto autor de un delito contra la salud pública, quedando la sustancia intervenida depositada en el área de sanidad de la delegación del gobierno y el vehículo a disposición de dicha autoridad judicial. Y sepan que el helipuerto ha empezado el año manteniendo la tendencia de crecimientos tanto de tráfico como de viajeros. La infraestructura registró el pasado mes 680 movimientos y más de 6.000 pasajeros entre usuarios de rutas comerciales, vuelos sanitarios y otro tipo de operaciones. Estas cifras arrojan crecimientos superiores a los 10 puntos porcentuales, ya que el número de viajeros totales fue un 11,4% superior a los del mismo mes de 2019 y el volumen de movimientos un 15,3% más que en las mismas fechas del pasado año. Y el premio Ciudad de Ceuta de Medio Ambiente, el conocido como premio Encina, ha reconocido en la presente edición la labor del SECAM. También han sido distinguidos Ceuta sin plástico, los colegios Reina Sofía y José Ortegui Gasset, el Centro de Realojo Temporal para Colectivos Vulnerables y Ceuta Kayak. El acto oficial de entrega de galardones ha tenido lugar esta mañana. La Ciudad Autónoma ha hecho entrega de los premios Encina de Medio Ambiente correspondientes a 2019, dotados con 600 euros y una placa conmemorativa al ganador. Fueron distinguidos con una mención honorífica el Centro de Realojo Temporal para Colectivos Vulnerables y Ceuta Kayak por la iniciativa Emi Litoral No, Gracias. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Ortegui Gasset por su proyecto Huerto Escolar. El Colegio de Educación Infantil y Primaria Reina Sofía por su proyecto Unidos por un Planeta Mejor. Y el Movimiento Ciudadano Ceuta sin Plásticos. El Centro de Estudios y Conservación de la Fauna Marina FECAM fue distinguido con el premio Encina por su defensa de los valores ambientales y rescatar a aquellos animales marinos vulnerables y en vías de extinción. Desearíamos invitarle a todos ustedes a que visitaran nuestras instalaciones en las que realizamos nuestras labores de recuperación, pero no nos es posible puesto que carecemos de ellas. Realizamos nuestras labores de recuperación en un pequeño espacio que nos es de una empresa privada, allí en el Muelle Alfavo. La consejera de Medio Ambiente abogó por impulsar la conciencia medioambiental, señalando que la protección del medioambiente es un compromiso tanto con las actuales como con las futuras generaciones. Tenemos solo un planeta y tenemos que actuar ya, para que el legado que dejemos a nuestros hijos sea un mundo mejor del que nos encontramos. Aunque la dimensión de nuestra ciudad es pequeña, se nos ha concedido la suerte de tener un rico patrimonio natural. Somos mar y somos montaña, somos azules y somos verdes, somos playas y somos senderos. Y resaltó que todavía queda mucho por hacer en materia medioambiental, con la responsabilidad y la implicación de todos los ámbitos de la sociedad. Pues a pesar de haber sido reconocida en estos premios Encina, la Asociación Ceuta Sin Plástico no ha acudido al acto a recoger su distinción. Aluden que los sitios elegidos para llevar a cabo la limpieza han sido en ocasiones recogidos pocas horas antes porque, según señalan, tienen un infiltrado en su WhatsApp que facilita esta información al gobierno, llegando a movilizarse hasta 40 personas en un lugar donde ya no hay residuos. Ceuta Sin Plástico afirma que el mejor reconocimiento que puede aportar la ciudad son los medios necesarios para poder sumar en vez de competir por la limpieza. Tampoco ha asistido el acto el PSOE como protesta a lo que considera como una nefasta política medioambiental del gobierno de la ciudad. Y Ascensa ha informado de que con motivo de la sustitución de un tramo de tubería de abastecimiento que está situada en el Paseo de las Palmeras, el suministro de agua quedará hoy interrumpido hasta las 6 de la tarde aproximadamente en esa zona y en la avenida Alcalde López Sánchez Prado. Desde Ascensa ruegan disculpas por las molestias que puedan ocasionar. El Instituto Clara Campoamor está de aniversario, cumple 6 años y con tal motivo ha puesto en marcha hoy varios talleres y actividades. Allí ha estado nuestra compañera María José Guerrero. Están de aniversario 6 años ya, en el que vienen celebrando un día especial tanto para profesores, sobre todo también para los alumnos, porque tienen más de 30 talleres lúdico-culturales y un día muy muy especial como le venimos contando. Bueno, vamos a hablar con Benedicto porque él es el coordinador de todas las actividades. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Un día de fiesta sobre todo, ¿no? Un día de fiesta, efectivamente. Un día de mucho trabajo preparado, mucho trabajo previo para los alumnos y también para los profesores. Y la verdad es que se está desarrollando muy bien. Desarrollamos, los profesores se encargan de buscar información o talleres que sean atractivos para nuestros chavales y sacarlos un poco de la clase tradicional, de estar sentados, de movernos y buscar en un ambiente lúdico y en el centro educativo que tengan mayor arraigo hacia nuestro entorno y la importancia de la educación. Y la verdad es que estamos muy contentos de cómo se está desarrollando todo, de cómo se comportan los alumnos y cómo agradecen esta toma de iniciativa y estas medidas que se suelen desarrollar. Más de 30 talleres habéis preparado en el día de hoy. Efectivamente, más de 30 talleres. Los padres también han colaborado con nosotros en la realización del recreo. La Federación de Tenis y de Tenis de Mesa ha venido a colaborar también con nosotros en algunas demostraciones de nuevos deportes. No paran. El grupo de música Ceutí Overmix, que también ha querido colaborar y amenizar el recreo para que los chavales se sientan en casa y vean que el colegio o el instituto es un entorno mucho más de aprendizaje, sino un lugar, una segunda casa. Y el Teatro del Rebellín ha acogido esta mañana dos sesiones del concierto organizado por la Caixa y la Ciudad Autónoma. Se llama Teranga, el legado de los griots de Senegal y tiene por objeto introducir al público infantil en el mundo de la música desde una perspectiva didáctica. Mañana habrá otras dos representaciones a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Cerca de mil alumnos asistirán en total a los cuatro conciertos previstos. Jaime Martínez está impartiendo en el Colegio Ortega y Gasset un novedoso curso enfocado a mejorar el aprendizaje de las matemáticas. Está dirigido principalmente a profesores de primaria. El Colegio Ortega y Gasset ha acogido el curso Resolución de Problemas con ABN, organizado por la unidad de programas educativos del Ministerio de Educación, dirigido a mejorar la efectividad en el aprendizaje de las matemáticas. Es un método nuevo, está basado en el conocimiento exhaustivo de los números de la numeración, se trabaja con los números completos, los chicos tienen un cálculo mental muy bueno, resuelven muy bien problemas, les gusta mucho la matemática, lo cual ya es bastante. Impartido por el maestro y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, Jaime Martínez, uno de los precursores de esta novedosa metodología, va destinado a profesores de primaria de la Ortega y Gasset y la Inmaculada, que ya aplican este sistema, y a docentes de secundaria interesados en conocer dicho método. Está basado sobre todo en que los chicos entiendan lo que hacen, comprendan todo lo que hacen. Cuando los chicos comprenden lo que hacen, aprenden antes, aprenden mejor, tardan más en olvidarlo, y se lo olvidan, lo recuperan con mucha más rapidez y consiguen unos niveles que prácticamente no se habían conocido en los chicos. Hay otra cosa muy interesante, es que se convierte en una asignatura sencilla. Actualmente en España hay unas 10.000 aulas y más de 200.000 alumnos que trabajan con este método. Luego hay un trabajo que se ha enriquecido mucho con las aportaciones de mucha gente, porque esto es un producto de mucha gente, no es una cosa que haya hecho yo solo, no se me haya ocurrido, porque luego cuando se pone en marcha, se lleva al aula, pues se ve cómo funciona y a uno se le ocurre una cosa, otros la mejoran, otros ven que unas cosas no funcionan y entre todos se va enriqueciendo. Y el director de la biblioteca, Adolfo Suárez, José Antonio Alarcón, disertó anoche sobre los valientes bandoleros en las fronteras de Ceuta, una conferencia de investigación situada entre finales del XIX y principios del XX y que derivará próximamente en un libro ampliamente documentada. Se centra en la saga de los bandoleros, los mulaics, y especialmente en Muley Mohamed, el primero de ellos. Desde el mediado del siglo XIX sabemos que participa en las partidas que optimiza en la plaza de Ceuta. Son estas que van a llevar, es muy probable que estuviera en aquella partida que derribó los hitos, que llevó a la guerra de África de 1859, porque estaba dentro de ese contexto y no lo sabemos con exactitud, pero es bastante probable. Sí sabemos que va a participar en la guerra, y no lo va a hacer del lado de las cabilas ni del Madsen, lo va a hacer al lado de los españoles. Va a ser un guía de las tropas españolas en combate en la guerra del 59-60 y eso le hace convertirse en un personaje en la zona. Va a ser un personaje bien visto por los comandantes generales, por los gobernadores militares una vez que termine la guerra, y eso le da determinados privilegios en la zona. El Jerez Club Deportivo ha sido multado con 500 euros por el juez de competición por los insultos racistas proferidos por algunos de sus aficionados contra jugadores de la agrupación deportiva Ceuta en el partido del pasado domingo en La Granja y que terminó con derrota de los caballos por 2-0, un encuentro que, como saben, el árbitro llegó a detener durante 15 minutos por esos insultos. Solo 500 euros va a tener que pagar de multa el Jerez Club Deportivo por los insultos racistas proferidos por parte de su público contra varios jugadores de la agrupación deportiva Ceuta en el partido del pasado domingo en el campo de La Granja, que concluyó con derrota del equipo caballa por 2-0. Según la resolución del juez de competición de la Federación Andaluza de Fútbol, la sanción económica impuesta al Jerez es por pasividad en la represión de conductas graves, xenófobas e intolerantes. Cabe recordar que el partido llegó a ser interrumpido por el árbitro, el sevillano Fernando Lafuente Sánchez, en un par de ocasiones, la segunda por espacio de 15 minutos, debido a esos insultos racistas contra futbolistas del Ceuta. Además, el club jerecista ha recibido otra multa de 150 euros por el lanzamiento de un balón al terreno de juego desde el banquillo, no pudiéndose identificar al infractor. Por ese mismo motivo ha sido sancionado con tres partidos de suspensión el entrenador del Jerez, Juan Carlos Gómez, que fue expulsado en el minuto 72. Y con dos encuentros ha sido sancionado el preparador físico de los jerecistas, José Domínguez Ortega, expulsado en su caso por dirigirse al árbitro asistente en términos de menosprecio. También le han caído dos partidos al portero suplente del Ceuta, Arturo Cordero, expulsado en el minuto 85 por protestar al árbitro asistente, y un partido al jugador del Jerez revuelta, excluido en el minuto 87 por doble amonestación. Al final, por tanto, solo esa sanción de 500 euros, por unos insultos racistas que provocaron que el partido se detuviese y beneficiase al equipo local, como reconoció al término del partido su propio entrenador. Es cierto que en ese momento estaban llegando ellos bastante, y también nos ha venido bien, que te voy a contar. Vamos ya con el tiempo para los próximos días. Pues ahí lo ven, mañana jueves tendremos un día con intervalos nubosos, el viento será de poniente mínima, 14 máxima, 19 grados. Están viendo el jueves, pero ese es el viernes, prácticamente igual que el día anterior. Intervalos nubosos, viento de poniente mínima, 13 máxima, 18. Y esa es la farmacia de guardia en el centro de la ciudad, Gabriela Redondo, en Paseo del Rebellín 22. Y en el campo exterior, la farmacia de guardia es Cruz Blasco, en Teniente Cornel Gautier, número 46. Y el 236 ha sido el número premiado hoy en el sorteo de la Cruz Roja. Esta tarde, a las 7, la Biblioteca Pública acoge la proyección de la película japonesa Los amantes crucificados del director Kenji Mizoguchi. Entrada libre hasta completar aforo. Nueva propuesta del Cine Club El Cine por Delante. Esta vez podemos disfrutar de la película Los amantes crucificados del japonés Kenji Mizoguchi. El cine japonés quedó representado solamente en la temporada anterior por una sola película. Y, claro, lógicamente hay que atender a mucha cinematografía, a muchos maestros, conocidos o desconocidos. Y ya iba tocando el cine japonés. Y qué mejor manera de hacerlo con uno de sus grandes autores, como fue Kenji Mizoguchi. El cine de Kenji Mizoguchi queda marcado, sobre todo, por un acontecimiento que tuvo personalmente durante su infancia. Y es que su hermana fue vendida como geisha. Entonces, ese hecho determinó que tuviera una especial predilección hacia la condición femenina, a la forma en que la sociedad la oprimía y la forma también que tenía de rebelarse contra ella. Se acerca la fecha de San Valentín, una festividad ya plenamente instaurada y en la que vemos los escaparates de los comercios de nuestra ciudad, ya preparados para el Día del Amor. Les mostramos algunas de las delicatessen preparadas, por ejemplo, en la carnicería de Tomás. Vean. El Día de San Valentín es una festividad de origen cristiano, que se celebra anualmente el 14 de febrero, como conmemoración de las buenas obras realizadas por San Valentín de Roma. Están relacionadas con el concepto universal del amor y la afectividad. Por ejemplo, ahora que se acerca la fecha de San Valentín, pues hemos hecho esta pequeña muestra. Halloween, sea lo que sea, pues hacemos algo expresamente para esos días. ¿Para carnavales también? Sí, sí, también, también. La creatividad de este madrileño no tiene límites. Estos son corazones, ¿vale? Están hechos de carne picada, con mousse de pato, pimiento de piquillo y cacao. Estos también son de carne picada, con queso de cabra, cebolla y pimiento caramelizado. Estos ya más grandes, es para hacerlos también en el horno, que están hechos con mozzarella, con queso azul y pimenta rosa. Estos de aquí son muy parecidos a estos, nada más que en vez de llevar, son con mozzarella también, llevan tomate caramelizado. Y estos otros de aquí no llevan nada de carne, es solamente mozzarella con queso azul y salsa rosa, y luego el hojaldere por fuera. Todos tienen una salsa que me traigo yo directamente de Italia. Una preparación muy laboriosa. Dentro de un par de meses vamos a ampliar el mostrador, para hacerlo más grande, para poder hacer más cosas aún. Delicatesen para preparar al horno y poder disfrutar de una cena romántica. Un San Valentín para comérselo. Ya nos vamos, volvemos a las 8 con más información. Que sean felices, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!